Algo chiquitito, una rosa blanca, una caricia, un beso dulce y un perdón Algo pequeñito, algo chiquitito, un gesto tierno, una mirada, un abrazo, una flor Algo pequeñito, algo chiquitito, un simple te quiero con dulzura, con cariño y con pasión Es lo que te pido, amor, mi vida se derrumba, me partes el corazón Trata pronto de cambiar, el tiempo se termina ahora de verdad Algo pequeñito, algo chiquitito, cosas simples ¡Gracias por ver!